Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con me la robé Eh, 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 eh Yo soy un perro pero de raza, hoy hay noche de entierro pero en mi casa Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Si, todos lo mismo Ey, se les queren mucho, parcero, bonä y... Estoy el comienzo, un papel nevo en el parcero Amen, amen. Aquí... Aquí a madera eminen ya en un docko, ¿verdad? Si, Shimatero lo ma... ¿Qué va te alientas? Si, todos lo mismo Ey, se les queren mucho, parcero, boné y... Estoy el comienzo de un papel nevo en el parcero Amen, amen. ici a madera eminen ya en un docko, ¿verdad? Sí, Shimatero lo ma... Gracias. 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 Let me get a shout-out for Hypebees. Dile, Dile Hola Hypebees, soy Ryan Castro. Hola Hypebees, soy Ryan Castro, el cantante del Ghetto. Gracias. Douce, isn't even a professional? Dile, 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 Dile. I love you. Hey. Yeah, man. Oh. Hay gente que viene vestido Hay gente que viene con trajitos Pero hay uno Hay gente que viene vestido Chimba De chanclas para que siempre ¡Tarán! ¡Visimo! ¡Visimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!